Compañeras y compañeros senadores, dicen que la grandeza de una persona se puede manifestar en los momentos trascendentes, pero se forma en los instantes cotidianos. Puedo decirles con una enorme emoción que prácticamente todos los aquí presentes fuimos testigos de uno de esos momentos de grandeza que sólo puede provenir de un gesto de humildad extraordinaria. Todos podemos recordar conmovidos a Alonso Lujambio tomando protesta en este salón con un cuerpo quebrantado por la enfermedad, pero con un espíritu más fortalecido e hinchado que nunca por el amor profundo que le tenía a México. Días antes me confesó la gran emoción que sentía de ocupar un escaño en este Senado de la República. Era un enamorado del Parlamento. Muchos de sus esfuerzos académicos los dedicó a estudiar a esta institución que, como él mismo decía, era el espacio privilegiado para otorgarle racionalidad a la política. Ese hombre que dijo, luchando por mi vida, he tirado el estorbo de mi prisa por vivirla, nos dio una lección invaluable. Para no faltar a su compromiso con la enseñanza, nos demostró que estamos obligados, a pesar de enfrentarnos a las circunstancias más adversas, a dar a los demás lo mejor de nosotros mismos hasta el último día. Quienes no hayan tenido la dicha de conocerlo, pueden con toda facilidad identificar su lucidez en la obra que dejó. Era un apasionado de México y de sus instituciones. Un creyente fiel de la democracia, tremendamente exigente consigo mismo y ferviente defensor del cambio institucional. Conjuntaba lo que para muchos son las características de un hombre intelectualmente completo. Leía, escribía e impartía cátedra con la misma pasión. Sé cuán agradecido estaba con el Instituto Tecnológico Autónomo de México por los años que lo acogió como estudiante y como uno de sus maestros más queridos. Agradecemos también al ITAM por permitirnos recordarlo hoy gracias al material fotográfico que da origen a la exposición que se montó en el patio central en su honor. La vida lo llevó de la academia a la labor pública, quizás sin quererlo o planearlo. Pareciera curioso que después de haber nacido en una familia panista y haber conocido como pocos las entrañas históricas del PAN, decidió afiliarse hasta el año 2009. Tuve el gusto de afiliarlo al PAN. Sabemos que fue así porque su pasión por la democracia y su lucha por las causas ciudadanas estaban antes que una afiliación partidista. Ese apego por el estudio de la democracia surgió probablemente el mismo día que a petición de su padre fungió como representante de Casilla en un distrito en la delegación Gustavo Amadero. Ese día quizá marcó no solo al joven Alonso, sino a México y a nuestras instituciones. Alonso fue capaz de ser protagonista de la misma crónica democrática que escribió. No solo eso, también fue pieza fundamental para el paso siguiente que demandaba nuestra incipiente democracia. Él sabía que no podíamos quedarnos a la mitad del camino. Lo conquistado en las urnas debía traducirse también en un estandarte en el gobierno y la mejor manera de hacerlo era transparentando cada acción y cada peso ejercido. Por eso su paso por el Instituto Federal de Acceso a la Información volvió a dejarnos claro que Alonso era un hombre visionario y un constructor de instituciones. Como lo dije, la vida sin quererlo o sin planearlo lo llevó por ese sendero. Él puso la primera piedra para que México tuviera la reforma educativa más trascendente de las últimas décadas. sabía que una condición necesaria para elevar la calidad en la educación era la evaluación docente. Por eso cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública empeñó todo su esfuerzo para que por primera vez en la historia se evaluara a los maestros. Qué irónica fue la vida que no le permitió ver culminada y convertida en ley una de sus grandes aspiraciones. Qué importante y valioso hubiera sido tener Alonso durante esas discusiones. Qué importante y valioso sería tenerlo en este momento donde el Poder Legislativo está siendo determinante como nunca antes en la vida de nuestra nación. Hace unos cuantos meses Alonso soñaba con que el destino le regalara unos días más de vida para cumplir el anhelo de tomar protesta en este mismo salón. Sé que si él estuviera aquí nos diría con palabras lo que nos demostró en los hechos. Compañeras y compañeros aprovechemos sin prisas y sin pausas cada instante de nuestras vidas para construir desde aquí un México mejor cada vez más justo cada vez más igualitario cada vez más generoso está en nuestras manos convertirlo en un mejor lugar para vivir. Alonso sabemos lo honrado que te sentiste aquel 29 de agosto ahora quiero que sepas cuán honrados nos sentimos nosotros al haber compartido contigo ese momento te llevamos en nuestra memoria y en nuestro corazón gracias Alonso Luján aplausos 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 aplausos